El poder, porque como nunca lo han tenido, no saben cómo obtenerlo y cómo ejercerlo. Pero la gente que tiene el poder tiene la autoridad por carisma, por referencia, por experiencia. Si tú hablas de Dios, Dios tiene el poder y por eso ejerce autoridad. Entonces es necesario tener una relación con el poder directo. Así es. ¿Y ese poder directo es? Dios, Dios mismo. Al final las personas quieren tener autoridad y negar a Dios porque no tienen el poder. Pero al final no saben que son una pantónima, una sátira de su propia existencia, el negar a Dios. Te conviertes en un títere de los príncipes, de la potestad, del aire, de las personas que controlan este mundo. Y eres una pieza más del juego. Pero al contrario, cuando tienes una relación con el poder y te han puesto, ahora sí, Dios tiene un propósito para ti. Vas a encontrar gracia delante de las personas débiles. Por eso este programa se llama Agraciados. Agraciados, llevar la gracia a las personas de dos en dos. Así es. Dale like, comparte y suscríbete.